Saludos, bienvenidos sean todos ustedes para una entrega muy especial, mi familia, siempre les digo que soy un fanático de las buenas historias, no de los cuentos, las buenas historias por eso las buscamos en Montura de Grandes Ligas, yo tengo uno que palea, que batea, que resuelve, y el hombre siempre nos complace y nos distingue con su tiempo, Rafael Carita Devers, no, no, digálo allá, es público, para mí, ¿cómo está usted? ¿Está bien? Gracias por esta oportunidad, yo, 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 personal, no tengo quejas con el hombre, caballete aquí en Boston, él nos habla, el bate de él es que resuelve, y entonces vamos a dar una vueltita con él por las calles de Boston, este es el niño suyo aquí, sí, es el carrito mío, ok, ¿y por qué es este, Rafa? Porque siempre tenía una fantasía con ese carro, y lo compré así como en el 2020, pues lo pude comprar y me di ese regalito. El año de la pandemia, ok, ¿usted quería siempre ese vehículo? Siempre, me gustaba. ¿De infancia? De infancia, y más después que salió en el Club Furioso, siempre me gustó. Ah, ok, ¿a usted le gusta esa serie? Sí, me estaba gustando. Ya entiendo, entonces, ¿qué marca el vehículo para el público? ¿Eh? Un Dodge, ok, ¿era el 20? Sí. Ok, ¿y de dos puertas? De dos puertas. ¿Ese fue un regalo que usted se hizo? Yo mismo. ¿Usted siempre hace un regalito? Sí, siempre. Pero, ¿carro este? El carro este. ¿Y no tiene otro usted? En Dominicana. ¿Qué tiene ya? Una Mercedes y una Tajo. Y una Tajo. ¿Pero este es el de Boston? Y este es el de aquí. ¿O sea, usted tiene un par de años con ese? Sí, de 2020. ¿Ustedes quedáis? Sí, por ahora, que lo quiero cambiar a puntaje, que la calle de aquí de Boston es un poco más linda. Ah, ok. ¿Sabes que es frío y eso? Y no un carro de frío y... Vamos a ver. A ver que llega. A ver que llega. Pero mira, tanto es el niño de Devers. El niño. ¿Y cuando usted está en Tampa, entonces? El mismo. Ah. El mismo carro. ¿En Estados Unidos? El mismo carro. No tengo porque tiene otro allá y otro aquí. Yo entiendo, yo entiendo. ¿Y qué le costó Rafa a ese carro? Alguito. ¿Alguito? Alguito. ¿Paso de los 20? Alguito, claro, mío, claro. No digo yo, un número, yo no sé de carro. Yo pregunto al que sabe. Ah, bien. ¿Qué le parece? Y damos una vuelta, entonces, camino al estadio. ¿Está bien? Vamos, vamos. Vamos a subirnos con Devers. Sube allá, que usted es el chofer de esta máquina. ¿Cómo es Boston, Rafa, como ciudad para conducir? Bien, tranquila. No hay mucho tráfico. Usted siempre está de la casa al estadio. De la casa al estadio, para ningún otro lado. No tengo para donde moverme. A veces voy con el amigo mío y eso, pero no. No, no salgo mucho. ¿No sale mucho? No. ¿Y cuáles lugares le gustan aquí? Voy a un restaurante que se llama Alma Gaucha. Argentino. No, es brasileño. Ah, brasileño. Me gusta ir mucho ahí. Mucha carne. Mucha carne. Y cuando usted va, ¿se sienta adelante o en un lugar allí atrás? En un lugar, en un sitio ahí. ¿Verdad? Sí, tranquilo. ¿Los fanáticos no lo abordan mucho? No, no. Ok. A veces hay que aparecer en su gente, pero no hay que mucha gente ahí. ¿Y usted no camina a veces por aquí? Porque suele bonita, pero donde vive. Sí, por ahí sí. ¿Sale a caminar? Sí. ¿Y a los restaurantes y abajo y eso? Y a veces aparecen sus fotitos y sus cosas. Pero no mucho, no mucho, así porque siempre ando como, ¿cómo se dice? Clamofagiado. Ah. ¿El hombre anda cubierto? Sí, pero como quiera aparecen sus... Claro, porque ahí se sale ahí, imagínese, es una realidad. ¿A qué hora comienza el día, Rafael? Porque yo veo como que usted se levanta temprano. Sí, me despierto temprano, pero ya a esta hora, hoy voy un poco tarde para el estadio, ¿ves? Pero así. ¿No más 20 a qué hora usted se levanta? Yo a las 10. ¿A las 10? Sí. Ok. ¿Y qué hace cuando se despierta? Ve televisión. ¿Ya, tranquilo ahí? Tranquilo, hasta que vengo para acá. Ahora que está la niña ahí, dura un rato, un buen rato con ella. ¿Cómo se llaman sus hijas? Crachel y Rachelis. Crachelis, ¿cuál es la mayor? Crachelis. ¿Cuánto tiene? Seis. Va para siete ahora. ¿Y la pequeña? Dos. Dos, perfecto. Entonces, ¿a qué hora normalmente va al estadio? ¿A la una? A la una, a la una y media. Sí, sí, estoy allá, allá. Porque me gusta, como día como hoy, bateo temprano. ¿Adentro? Adentro. ¿Tú no haces BP? No, no hago BP. ¿Y por qué? Porque yo veo como que hay más tendencia más de ustedes a hacer cosas de batear adentro. Sí, porque no me gusta, cuando bateo afuera, forzo mucho el swing, me trato de dar muchos honrones, porque no me gusta swingar el paso. Y siempre trato de dar muchos honrones, cada vez que voy ahí, darle duro a la bola, pero... Y eso es mío, se me pone todo rollover, todo para primera, y no me gusta, no me acostumbré a eso. Cuando tú dices rollover, ¿es mucho rolling? Rolling a primera, nada. ¿Tú nis a primera? Segunda y primera, un fongo me doy yo a cada rato. ¿Cuándo es afuera? Cuando bateo mucho afuera. Pero un día, un mal día, vamos a decir, si estamos de ruta, si estamos de ruta, un día, el primer día que llego. ¿Se bateo afuera? Yo bateo afuera. ¿Pero es obligado a batear afuera? No, opcional, el equipo lo tiene opcional, pero eso es lo bueno. ¿Pero eso es con ustedes que caballo o con todo el mundo? Yo no soy caballo, con todo el mundo. ¿Cómo con que no caballo, Rafa? No se haga, por Dios. A ver, que usted es sencillo, pero no, ¿cómo que no? No, mía. No, pero por ejemplo, ¿usted llega a las 2 porque usted quiere? ¿O hay una hora, o si usted, por ejemplo, lo normal es la hora de llegar a las 3 de la tarde? Sí, tú puedes llegar hasta las 3, a 2 y media y eso, sí. ¿Pero a usted le gusta llegar a las 2? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Le dan tratamiento? Tratamiento, hay más horas que estoy medio jodidito, pero... ¿Cómo está la espalda? Bien ya, gracias a Dios. Ya está bien. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en la espalda? Con un tirón, un traje de queso pley sintético, Messi, Tampa, Toronto, uno se aprieta mucho a la espalda baja y eso. Y de ahí comenzó todo. Y hubo un par de días que hubo que darle descanso. Que yo me sorprendí porque a usted no le gusta, a usted le gusta siempre estar en el terreno. No, claro, es que uno va a buscar de que días libres, amigo. ¿A usted no le gusta días libres? No, en el play, no. Sí me lo dan en mi casa, sí, pero en el play, días libres. ¿No? No, no, no. Pero Ale lo convenció, bueno, los médicos, ¿cómo son los médicos? No, que ya estaba dolorido, pero yo mismo quería jugar, pensaba que podía jugar y no. Jugué un día, el día anterior contra los Yankees, el otro día traté de jugar y no pude, no. Entiendo. Pero así te dio un palo, ¿cuánto? Sí, dos rones con los palos, dos, dos. ¿Hubo uno que usted como que se agachó? Sí, me doblé, me molestaba mucho ya, el otro, ya. Pero, ¿la muñeca estaba? La muñeca estaba en el 100. Ok, ya entiendo. La muñeca estaba en el 100, ahí. ¿Qué le gusta comer a Rafael Devers? Bueno. ¿Rafael Devers cocina? No, cocino. No cocina. Me gusta comer de todo, mío. Todo. ¿O es lo que usted comió, por ejemplo? Mi mamá y mi esposo hicieron una lasaña, yo te voy a saber. ¿Mato la liga? Mato la liga. Vamos a poner un poquito la luz aquí, para que no lo están oscuros. ¿Ahí está mejor, Freddy? Está ok. Perfecto. ¿Una lasaña? Una lasaña. ¿Y cuando usted se antoja de su arroz, qué hay que hacerle? Moro, moro. ¿Moro? Arroz blanco con coco. Todo con coco, para mí. Entonces, ¿y usted no cocina? No, a veces no. Un plátano frito, un salami, una vainita así, un arrocito blanco, pero no es que son un chef, ¿no? ¿Y le interesa tampoco? No, mía, eso no es para mí. ¿Eso no es para usted? No. ¿Qué más no es para usted? ¿Qué cosa que usted no hace? No sé. Pero, 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 pero usted, padre, ¿usted ha cambiado pamper? Claro. Claro. Uno es papá, uno es papá, uno tiene que pasar por eso. Ah, ok. Ahí sí. Pero es que sueño a veces mío muy pesado y me duermo rápido también. ¿También? No, no dormimos los dos. Pero ha cambiado su pampercito. Sí, sí. Ha atendido a su muchacho. Claro, uno tiene que pasar por eso, uno es padre. Ahí sí, claro. ¿Qué música escucha Rafael Devers? Y si eso, si el estado de ánimo suyo cambia, usted siempre está así, aunque se vaya de 4-0, o si da un honrón, cambia el patrón. ¿Cómo es el asunto? No, mío, yo depende de cómo me despierte. Yo escucho salsa, dembow, reggaetón, depende de cómo me despierte. ¿Depende? Depende. Hay días que uno hace un 15 o 20 días, está bueno como por una salsita, por una bachatica, así. Si es bachata, ¿qué pone? De la vieja. ¿Cuál, por ejemplo? La de Antonio Santos, Raulín Rodríguez, esa gente así. ¿Antonio Santos? Voy pa' allá. Voy pa' allá, Raulín Rodríguez, maestro. De Raulín Nereida. Nereida. Ok. ¿Cienes embos que ponen? Los embos de allá, vamos a decir, Arrochi, eso, Braulio Fogón, esa gente así. Ah, usted está adelante. No, ya que está adaptado a lo que hay, dígame. ¿Y de los viejos, cuáles le gustan? ¿De los de antes? ¿De los de embosero de antes? Todo el alfa, toda esa gente. ¿Y del lápiz, le gusta alguno? Claro, claro. ¿El lápiz suyo? Sí, sí. ¿Duro el lápiz? Duro, duro. Pero yo escucho a cualquiera, es que esté pegado, ese lo va a escuchar. Usted lo escucha. Es que está pegado, es que está sonando ahí. ¿Y si Rafael le ha dado a un juego uno, cuando sale el play, cómo sale? Igual como que si me fuera de 4-0. Y me miento toda la misma, no cambio. A veces, a mí no me gusta perder, no soy fanático a perder, odio perder, no. Cuando pierdo es una vaina que no me gusta. Pero si me fue, cualquier juego. Si me fui de 4-0 y ganamos, al otro día yo sé que pueden aparecer dos juanquimazos. Claro, dos palos bien dados. Si ganan. Si ganamos. Y al otro día yo voy positivo para el play, que puedo dar dos juanquimazos. Ya entiendo. Y cuando ustedes pierden con los yanquis, ¿les hay un saborcito extra cuando pierden con los yanquis? No, mismo como cuando peleemos con Baltimore, Toronto, eso no. Para mí pensar, no siento nada extra. Pero usted sabe que la rivalidad siempre está ahí. De yanquis, boton, jacking boton. Así mismo cuando vienen ellos para acá, ese estadio se pone, que se quiere caer. Pero a mí me emociona eso, eso es algo que me... ¿Y esos fanáticos de Nueva York, cómo son, Rafa? ¿Te atacan mucho? No me gustan, no me gustan los fanáticos. ¿Dicen muchas cosas feas? No, 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 mío. Igual que cuando viene un pelotero de los yanquis aquí, que dicen, estos fanáticos no me gustan, ¿no? Ok. Porque a uno le caen encima. Pero allá usted lo siente allá, que te gusta. Claro. No relajes. ¿Y le han dicho cosas feas? Es que yo no oigo nada. Pero usted sabe que están ahí. Sí, pero la bulli ya, yo me concentro mucho. ¿Y con usted da sus honrones ya, entonces el abucheo fuerte? Sí, me lo disfruto también. Aunque no perree, aunque haga, pero me lo disfruto como que sí, pila. Ok. En el último juego contra Gary Cole, hubo un picheo pegado, usted se quedó mirándolo. ¿A usted no le gustó? No, eso es parte del juego, mío. Quizás se le zafó, no sé si fue intencional, pero eso es parte del juego. ¿Pero usted se da nota para el próximo? No, le puede decir que no, no le puede decir que sí tampoco, pero dígame. Yo voy a dar lo mejor de mí ahí. ¿Por qué a usted le va tan bien contra Gary Cole? ¿Y contra los Yankees? Porque ya lo que la gente dice, se fue a la B.O.T. y se ha quedado débil en todo eso. No, mío, yo siempre voy a dar lo mejor de mí. El año 2019, 2019 era. Yo no podía ir a Toronto, que era jonrones, 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 y eso. Y a Vóltimo, 2021. ¿Son momentos así? Son momentos. Son momentos. ¿No hay nada especial ahí? No, 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 yo me voy a parar y dije, ah, no, no voy a enfrentar con esta gente, tengo que estar mejor preparado. Mentira. Yo siempre estoy igualito con todo el equipo, puede ser más a lo bueno. Estoy igualito. ¿Usted ha hablado con Gary Cole? No, hi, hola y ya. Hola y ya. Hola. ¿Más nada? Más nada. Y los compañeros nos dicen, oye, pero tú no nos dejabas el pie, en broma. Sí, a cada rato, pero yo no, pues él me dio ponche ahora en la última salida, ¿eh? Sí. Dígame, que yo puedo hacer. ¿Qué usted hizo? Tranquilito, derecho. Tranquilito, que igual soy yo. No hace más nada, tranquilo para mí. Pero usted quedó mirándolo con el pincheo pegado. Sí, porque no me gusta, no me gustó, no. A nadie le gusta que... Y yo soy del tipo de gente que no hago los malhechos para que a mí no me hagan los malhechos en el juego. Pero una pregunta, si le van a dar un pelotazo a Deber, que no sea por dónde. Que no sea en ningún lado del cuerpo, en parte, no me gusta. No le gusta. No me gusta. ¿Y usted ha peleado? ¿Usted ha peleado en Liga Menor? No. No, nunca ha peleado por él, pero le ha andado su pelotazo. Sí, pero uno sabe cuándo es de maldad y no es de maldad. ¿Y cuándo no? No. Hay que darle. Hay que darle el caballo. Por ahí usted lo coge, usted lo coge batón, como decimos allá. No, nadie coge esos batón, no. Eso duele mucho. Duele. Usted dijo que usted no hace lo malhecho. O sea, ¿a usted no le gusta perrear? No. Es que el perreo sale solo, el perreo es para quien le guste y esa gente. Yo digo que yo perreo. ¿Qué me puedo hacer? Pero usted no celebra más de la cuenta. No, mío, es malo también. Es malo, hay que respetar el juego. Yo respeto mucho el juego. ¿Y si usted tiene contado de 3-0, usted hace swing? Yo he hecho swing. ¿En 3-0? Sí. ¿Aunque esté ganando por 10? No, ahí no. ¿Ahí no? No, mío, no. No, no. No, pero todo el mundo es diferente. Todo el mundo tiene diferente mente. Piensa diferente en home play. Otro puede estar jugando un picheo. Otro dice, le voy a hacer swing. Cosa así simple. Digo yo a mí pensar. Si está por 7, usted hace swing. Es que no sé, el momento me va a decir, haz swing o no haga swing, dígame. Pero el momento es que habla. Yo lo digo porque hubo una escena que yo me confundí cuando lo subí. Y después llegó lo de Carl Quantrill, el Pitcher de Cleveland, que fue el año pasado. Y usted vino para ahora, entonces él lo poncho ahora y de puta lo sobo. Y como él se lo gozó, mucha gente, mucha gente dijo, el mismo Dios de Encarnación dijo, y soy yo, yo le corro por ti. Pero usted dijo que usted puso un post, que no, que eso no es usted, que nadie lo cambia. No, mire, eso no fue para la gente, no. Eso fui yo mismo, eso no es para gente, eso soy yo. Está bien, pero usted dijo yo no cambio. Yo no cambio mi personalidad por nada, mío. Gracias a Dios, no tengo que decirle que hace lo otro, que hace esto, el mismo. Después un día me va bien, me va mal, perdón, y ahí estoy yo con el moco abajo. No, pero eso mismo, yo tengo una sola actitud, mío. Bueno, hay muchas personas que se preguntan, ¿por qué Rafael Deber es tan reservado? Y si usted, si a usted no le han hablado, no le han dicho, de que quizás se abra un poquito más. ¿Por qué eso? No, pero yo lo digo honestamente, es una pregunta que quizás me estoy saliendo del guión. Claro. Pero como estamos aquí, ya hay que aprovecharlo. Porque mucha gente se pregunta, pero es que no conocemos tanto de Rafa, no se habla tanto de Rafa, no se vende tanto Rafa. No le han hablado, no le han dicho de que quizás hay que abrir un poquito y eso. No, mira, me lo han dicho. Mira, aquí estoy con una lasaña, porque eso no es nada, un día usted está comiendo. No, mira, es que no, no, no soy así. No. No soy así, no. No soy de la gente que enseña una comida, de que me estoy comiendo esto aquí, y me estoy comiendo lo otro aquí. Pero puede ser bromeando con los compañeros, lo que sea. No, mira, no. ¿Nada de eso? No. Está bien. ¿El inglés cómo va? Yo solo hablo inglés con los compañeros míos. Me siento bien cuando lo hablo con ellos. ¿Y personal del estadio? ¿Y si le hacen dos preguntas en inglés? ¿Te la coges? ¿La puedo responder, sí. ¿Verdad? Sí. Pero es que me da vergüenza ese a la vez. Y no sé por qué. ¿Y si yo le digo, si yo le digo, how's your back? Better. Much better. Much better. Much better. Ok. Si yo le digo, si yo le pregunto, por ejemplo, how you see the team in the second half? Este se fue largo, pero yo lo entiendo. Hay problemas cuando la vamos a responder. Ok, vamos a, the team in the second half. No, eso yo lo entiendo. Pero que usted me diría. Ajá. ¿En inglés? Sí. Yo lo entiendo, pero el problema es para decirle. Ok. Tiene que ser más corta la pregunta, entonces. No, yo le, mire. Ok. Let's see. No, no va a ser, no va a haber, no. No, no va a haber, no. Ok, ok, ok. El inglés acá buscó aquí, ya. El inglés acá buscó. Bueno, ¿es otra pregunta en inglés? No, ya, el inglés acá buscó, ajá. No more English. No, no, no hablo español. Aquí hablamos español y español. Está bien, perfecto. Vamos a darle ahí. Rafa, se habla mucho de Agente Libre el año próximo. Sí, con Dios mediante. De Agente Libre. Se ha reportado que ustedes no estuvieron de acuerdo con la oferta que hizo Boston. No, pero yo es que de eso ahí ya, eso pasó y ya no quiero hablar más de eso. Eso fue en Pintraining, ya. ¿En la temporada usted no negocia? No, no. ¿Para nada? No, amigo, no. ¿Por qué? No se lo concentra. ¿Por qué? No se lo concentra. ¿Rafa no lo tiene en vivo a la Agencia Libre? No. No. No a mí, ¿por qué? Pero todo el mundo quiere estar seguro. Entiendo. Todo el mundo quiere estar seguro, pero no es algo que me asuste. Es algo emocionante. Vamos a decir, tú sabes quién está detrás de ti. Aunque nunca me gustaría salir de donde me dieron la oportunidad, como el equipo Boston y eso. Pero no estoy... Me gustaría también probarme a la Agencia Libre. A ver quién. A ver quién como... Quién lo quiere. Quién me quiere y eso. Pero no es que... Que es... Que estoy ansioso por ir tampoco. Poco, pero algo que todo el mundo quiera probar. Pero no siempre es el caso. Porque últimamente hay muchos jugadores que se han asegurado temprano. Claro, eso es algo bueno. Hay que asegurarse, hay que asegurarse. Bueno, no saben dónde va a parar. Pero hay que asegurarse. ¿El dinero para Rafael Deber qué es? Algo importante igual para acá que para todo el mundo. Pero eso no lo vuelve loco. Quizás por eso también tiene que ver con la oferta. No, a mí el dinero no me... Como que no me llena los ojos. Mi familia, gracias a Dios, está bien. Comemos bien. Mi papá está bien. Mi mamá está bien. Y gracias a Dios estamos bien. ¿Usted no es de mucho lujo por lo que veo? No, tranquilo, tranquilo. ¿Usted tiene sus relojes por allá? Ya, amigo. ¿Usa pocos sacos? ¿Cuándo es obligado? A ver, casi mismo. ¿Cuándo es obligado? Hasta las camisas me pesan. A mí no me gusta andar. Rafa es la superestrella de la Grandes Ligas más típica que usted pueda encontrarse. El caballo más sencillo que pueda haber es Rafael Deber. Rafa, ¿usted vale 300 millones? Eso lo dicen los números y los abogados. Esa gente son los que discuten eso. Yo no sé nada de... Yo solo me jugo a pelota. Y sabrá cuál es mi valor. Él le dirá. Y si usted lo entrevista, él le dice quizás. ¿Quién le dice? Quizás. Pero usted vale más de 200 en su mente. Claro, porque usted tiene que saber... Yo entiendo que usted me diga, mira, yo no te voy a decir que yo valo tanto. Pero usted tiene que saber que vale por lo menos más de 200. Es que no vale algo ahí. Uno nunca sabe cuánto. Digamos que un poquito más, ¿verdad? No vale algo. ¿Algo? ¿Algo? Algo. Eso ahí. Y por lo menos estamos claros que hay que ponerlo sobre la mesa. Empezar a hablar de eso. Otra cosa. Otra cosa, Rafa. Por ejemplo, si te comparan con Matt Olson, con el contrato que vio Atlanta, ¿eso es justo? ¿O usted entiende que no es justo que lo comparen con eso que hizo Atlanta? Yo no sé, es que yo soy yo. Pues a mí le pueden dar mil millones a él, tres mil millones. Pero yo no puedo coger contrato a él y compararlo conmigo, ni él, ni a él. Es algo muy diferente. Él es una persona y yo soy otra persona. Aunque jugamos el mismo deporte, pero no... ¿Usted entiende que un contrato de 10 años está bien o es muy largo? ¿O más de 10 años? Bien. ¿Eso está bien? Bien. Ok. Lo veo bien. ¿Qué se regalará Devers con su nuevo contrato cuando llegue? ¿O qué ha pensado? ¿O a quién le regalará? ¿Si hay una casa pendiente? ¿Si hay algo que se suele? Sí, pila, pila de casa, pila, otra vez que uno nunca acaba. A ver, nada, porque usted le tiene... Pero usted le dio a la madre suya, usted le dio a su casa cada una. Sí, todo a mi madre, pero uno tiene conocidos, Messi, amigos, gente que siempre tuvieron con uno ahí, que uno lo quiere ayudar. Uno nunca acaba de ayudar, eso es algo bueno. ¿Y usted ayuda mucho, Rafa? Sí, trato de ayudar lo más que puedo en mi campo. Allá. De hacer lo más... ¿Los robarlos? Los robarlos. Tenemos un pecado pendiente. Tengo que volver. Tengo que volver. Pero no voy a trabajar porque yo fui a trabajar cuando fui. Rafa, clásico mundial. Nelson Cruz, el gerente. ¿Habló Nelson Cruz ya con Rafael Devers? ¿Hablaron? No, todavía no. Nadie, nadie. ¿Nadie habló con usted? ¿Usted no cree como que ya debieron llamarlo? ¿O eso debe llegar? Cuando yo digan que el día es correcto, ellos tienen que hacerlo, vamos a ver qué pasa. Pero yo mismo estoy emocionado porque yo sé el talento que uno tiene, el talento dominicano, que si uno decide en Iba, Messi, Messi, decidimos y todo eso, pelotero. Es un combo que va para allá, ¿eh? Sí, es un combo, claro que sí. Pero usted tiene que estar en ese combo. Con Dios mediante, quiera Dios. Ahí, para el clásico no hay que pedirle permiso a nadie. No, no. No, si tengo salud, con Dios mediante, la salud es lo primero. Si estoy saludable, 100% voy para allá. Aunque no haya firmado. Aunque no haya firmado. Ah, ok. Todo es la salud, usted sabe que la salud es lo muy importante y si estamos todos desflecados, nos vamos para el parque. Pero ahora mismo de la espalda está bien. Sí, gracias a Dios nos sentimos mejor. Qué bien. Rafa, a mí siempre me llamó la atención, usted tiene un logo ahí y arriba es una pluma. ¿Qué significa eso en el brazo? En vaina, cuando uno ve cosas en íntegra, en vaina, sí, uno se pone a hacerse. Eso fue algo que yo, un tatuaje que vi, me gustó y me lo hice. Y este fue para que el apellido mío caiga como una pluma. Lo vi así, me gustó esa decoración también. Nada más tiene esos dos. Sí, tengo unos cuantos aquí, aquí. Ok. ¿Y le quedan más? Sí, me quiero hacer unos cuantos más. Ah, pues se va a llenar el hombre. No, eso no es nada. Rafa, cuando la gente le escribe en redes sociales, ¿qué usted más o menos? ¿Qué usted? ¿Cómo usted? ¿Usted no le contesta? ¿Su cuenta la maneja usted, verdad? Sí. ¿Usted no tiene nadie que le maneje eso? No. ¿Y usted a veces no contesta su cosita por ahí? Sí, a veces. Hola, ¿cómo está? Saludos, mucho. Bueno. Ya saben, Rafa, de vez en cuando saluda. De vez en cuando. Sí, no, no. De vez en cuando. El hombre me está tranquilo. Él va tranquilo en su sitio. No, no. No me gusta molestar. Estoy tranquilito. ¿Y cómo va a molestar? Eso no es molestar. ¿Y usted no ha pensado que quizás si usted hablara más y se dejara conocer más, usted valiera más? ¿Eso no le preocupa? Hay pilas que son periodistas, antes de jugando y no... Lo suyo es jugar a pelota. Lo mío es jugar. Yo no puedo estar pendiente de dos cosas. Una a la red y otra al bateo. ¿Usted sabe lo malo? Usted está pensando de 4-0. Pero yo me estoy tranquilo ahí. Eso de redes no... Para usted sí es, porque eso es su trabajo. Pero para mí eso no... Usted es comunicador y eso. Pero lo mío es jugar a pelota. El bateo que se encarga... El bateo, una fotito de la familia, una fotito tuya un día. Pero subiendo fotos todos los días, tú estás pendiente de quién me da like, quién no me da like. No vamos a sobrevivir así, ¿no? Rafa, usted tiene un año... Cuidado si te puede ser el mejor año de Rafael Devers. O sea, entre los líderes y... Yo creo que para el pelotero dominicano el mejor número ofensivo ahora mismo es Rafael Devers. Muy probablemente. Y eso ahí. ¿Hubo algo diferente para esta campaña? O sea, en términos de... Obviamente, además de la experiencia, preparación... ¿Qué ha funcionado? Porque el promedio está alto, las remolcadas están ahí, los gilos, doble todo. 7-8-1-9-8-8-8-2-5 a enviar un nuevo mensaje. ¿Qué ha funcionado? Nada, yo siempre la misma rutina. Desde 2018, la misma rutina, nunca he cambiado nada, nunca he hecho algo diferente, siempre voy pa' tampa, pa' entrenar y lo mismo. O sea, mejor la experiencia. La experiencia también, tú sabes que yo pregunto mucho también, a mí me gusta preguntar mucho. ¿Ahí usted sigue activo? Sí, sí, ahí sí. ¿Para quién le pregunta? ¿Los coaches o a quién? A los mismos peloteros. Tengo bastantes peloteros. Vamos a decir veteranos, Bogal, JD, los mismos coaches también me ayudan pila. Este año no han estado, este año no hay picheo que te... Porque el año pasado tuviste que hacer un ajuste con la reta, este año no, este año está todo... Pila, me han tirado pila de light, de curvas, hay que hacer su ajuste siempre, reta alta, red cinque. El que usted sacó allá abajo, ¿qué era? El último, uno que fue, que lo golpeó. ¿En Tampa? El aire. El aire. Sí. Ok. Y el que le tiró cold, ¿qué fue? ¿Era un cambio? ¿Cuándo? El que usted le sacó, que usted le dio a él. El aire también. El aire. Sí, después un cambio. Pero este año no ha habido dices que no, que reta, no hay ni idea. Sí, han pasado momenticos, pero gracias a Dios me dio esa habilidad de poder hacer ajustes lo más rápido posible. Y uno va aprendiendo. Yo mismo le pregunto a vos, Gui, ¿qué es lo que tú haces para hacer eso tan rápido? Y son cosas que uno, si me están pinchando adentro, ¿yo voy a tratar de hacerle el swing de falo duro o le doy duro por ahí? Sí, porque usted tiene unos cuantos palos para la banda contraria este año. Sí, ajá, porque si me tiran afuera, voy a buscar afuera y donde me estén pinchando, voy. Un piche me saca a ojo de una vez. ¡Bam! Ya ahí me va a tener que repetir ese picheo ahorita. Me hizo a ojo. Y entonces ahí usted lo espera. Claro. Y a veces usted no lo quiere engañar piche, como usted ya se queda mal con un picheo para que lo repita. Engañar, no. Es que están nati. Algunos se lo tiran nati y el otro te lo dejan jangueando ahí. Es un error del picheo. Un error del picheo. Uno batea los errores del picheo. Sí que la gente a veces no entiende eso. Uno batea los errores del picheo. Cuando los picheos están duros. No es fácil, no. Y más ahora que hay muchísimos piedroses. Todo el mundo tira 100. Eso es lo malo ahora. Sí. ¿Usted se enfrentó a clase? Una vez, sí. Nati. Tira duro. La gente, todo el mundo está duro ahora mismo. Wow. ¿Picheo es complicado con Rafael Devers? En los dos últimos años. Col, no. Col, no voy una poncha ahora. No, son nati. Este tipo hay que darle su respeto. Un piche que uno no encuentra cómo decirle. Uno va a dar lo mejor de uno. Y se encuentra con un par de picheos ahí. ¿Se enfrenta a Berlander este año? No, este año no. Entiendo. ¿Pero cuál es tan duro este año? Este año que yo me había enfrentado a los pichees de Tampa. No sé si allá o qué es lo que tienen. Ese sur lo está... ¿Quién más? El Lope. El de los Pablo. De los Martins. No, el cerrador de Bóltimo. De Bóltimo. Sí. ¿El Dominicano? El otro Dominicano. Bautista. Bautista. ¿Pero cuál Lope que usted dice? Un Boricua. Un cerrador de Bóltimo. Un cerrador de Bóltimo. ¿Quién más? De los mismos Yankees, esos piches. ¿De los Yankees? Sí. Mierda, me pasé. ¿Se pasó aquí? Sí, me fui. Jorge López. Jorge López. Jorge López. Lo que él le estaba diciendo ahorita. Todo el mundo quiere ser perfecto. Él le zafó un picheo. Y el Chamaquito en verdad está nati. Pero no fue de maldad. No fue de maldad. Fue al queche ese. A la Mexicana. Ay, ay, ay. Batea. Sí, él está bateando. 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 Y tú lo habló con Vladí después de eso, ¿no? Sí. Pero ahí no pasó nada. Es que la cámara, la cámara pone la vaina más grande. No, no, no. La cámara pone las cosas así, boom, explotó una bomba en Irán. No. No, es que es verdad. La cámara pone la vaina grande. Pero salió todo el mundo ahí. ¿Y qué pasó ahí? Ah, no, claro. No hubo problema, pero salieron. Sí, ahí la gente cree que eran ya. No, mío, ahí no pasó nada. Nadita. No, verdad. Pleito no hubo, eso es verdad. Ahí no pasó nada, ni discusión, ni nada. Eso fue tú vocea, yo voceo y ya. Un aguaje. Un aguaje. Y usted... No, tranquilo, usted no tiene que estar tranquilo. Esa es la línea. Claro, mío. Es posible... Sigue, sigue. Hay que respetar el juego. Yo voy con eso. Esa es mi base. Hay que respetar el juego. A usted no lo van a ver con un bailecito, ni... No, todo el mundo tiene sus cosas. Eso no es... Ah, pues ya. Usted dan como un brinquito cuando... Sí, eso no es nada. Pero yo digo la forma que hay que respetar el juego. Que el juego se respeta. Se ha quitado un poco la agresividad de cómo se jugaba la pelota antes, que para mí no es bueno eso. Me gusta eso en la base, en home play. Eso es vaina. Eso es pelota. Para mí. Que se tiren duro. Que se tiren duro. Para mí. Todo el mundo tiene diferente opinión. Y si se le tiran duro en tercera. Ah, un deslizamiento. Usted me tiró duro. Pero lo puede lesionar. Me lesionó. Son vainas. Que uno no... Pelota hay que cuidarse. Hay que cuidarse. En el juego hay que cuidarse. Usted tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta siempre. Esto es pelota y por eso todos somos hombres ahí. Sí. Buen punto. ¿Cómo entiende Rafael Debrecht que está en su defensa ahora? ¿Qué tanto ha trabajado? ¿En qué entiende que ha mejorado? Bueno, mío. Yo trabajé bastante. Me lo hizo. ¿Tenías un coche especial? No sé. Sí. Tenía... Grego Blanco. ¿Sabes cuál es? Sí, el jugador. Sí, de Venezuela. Ajá. Con él me ayudó bastante. Uf. Ok. Ese tipo conmigo. Fue el final, sí. Porque él nos hizo enteros ahí en Tampa. Yo siempre le... Como le dije, siempre voy a Tampa. Sí. Y él conmigo estuvo para ir para abajo y ahora Carlos Feble. Ok. Emi Mocora, Ramón, todos esos coches ahí conmigo para acá, para arriba. Y con la experiencia que uno va cogiendo, uno va madurando más. Y los errores estúpidos uno los va disminuyendo, disminuyendo y son cositas así. ¿Qué es un error estúpido? Como... Como... Muchas veces en tiro, la agresividad del pelotero, de uno mismo. Son cositas así. Que son cosas que uno dice... Él corre mucho, pero él me va a ganar. Mentira. Nadie corre más que la bola. Todavía uno aprende. En la pelota para mí nadie acaba de aprender. No, eso es verdad. Es verdad. Pero por ejemplo, yo te he mejorado con los batazos hacia adelante. Sí, gracias a Dios. He mejorado un poco. A veces te guarda la pelota. Ajá. Esas cositas así que tú dices, ese es como quiera y voy a tirar. ¿Para qué? Si es ahí. Ok. Igual que a veces cuando quieren correr más de la cuenta. ¿Cuándo? Ajá. Y no hay necesidad porque es rolling como quieras. Es rolling como quieras, amigo. Creo que te puede lesionar. Ya... Así es. Ya entiendo. Ya entiendo. Piensa jugar... Te podrán ver con un uniforme le hayas cogido un día. Claro, amigo. Ese es uno de mis sueños. Volví a la... Volví a coger parles de turnos allá, heavy. ¿Quizás hace este año? Quizás. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. No le puedo decir que sí ni que no. Pero... Estoy loco por coger parles de turnos allá. ¿Verdad? Sí. Que lo vean allá. Claro. No se ha dado porque usted no se ha podido. No se ha podido. Así mismo. Ya entendí. Perfectamente. Pero me gusta. Me gustaría. Está bien. Mándale un mensaje a su gente que está viendo esta entrevista y que... No, que lo quiero. ...está jugando a Rafa en otras. En otras. Gracias por dejarme hacer esto con ustedes. Siempre, siempre. Se lo agradezco. Agradezco el... No, que estamos aquí. Estamos aquí positivos. Estamos aquí. Un saludo para todas las fanáticas dominicanas y que... Son muchos, Rafa. Hay mucha gente. Y que sigan apoyando a Caritas. Estamos aquí. Se les quiere mucho de mi parte. Positivos siempre. Esa gente pelean por ustedes. Súbanos. 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 Que esto. Que la sacó Devers. Aquello. Y demás. De verdad que sí. Sí. Se les agradece a esa gente. Yo saben que estamos con ellos. Que por cierto. Como usted siempre dice. Me gusta dar pila de doble. Pero ahora usted lo que dice. Pila de palo. Pila de doble. Siempre. Atención. Ariel. Ariel Duca Dry. Pila de doble. Siempre. Pila de doble. Mucho. Digo el hombre. Bueno señores. Ya ustedes saben. Este tour pequeño. Aquí está. Este viajecito con Rafael Devers. Por la calle de Boston. En su Dodge. Deportivo. ¿A cuánto corre esto mío? Uf. Como así. Ni sé cómo así. A doente. Ok. Yo le creo. No tiene que. Yo le creo. No tiene que puñarlo. Yo le creo. Yo le puse a veces. No. No. A mí no me gusta correr. No. Y más aquí. Aquí una multica por nada. Sabrosa. Sabrosa de una. Pero tengo que. Admito. Que Rafa. Es de los que yo me he subido. El que nunca he dicho. Vamos a probarlo. No. Los demás me dicen. Vamos a ver. No. Digo. Así va allá mayormente. Pero aquí no. Esa multica acá es sabrosa. Es mal tema que hay. A un hombre que no le gusta ni hablar. Y que le van a decir que una multica. No. Para andar rápido. Para nada. Mi gente. Sigan en contacto con nosotros. Continúen suscribiendo y activando las notificaciones. Gracias Rafa de verdad. Siempre. Estamos en contacto. Éxito mi hermano. Y vamos a ver si damos 40 este año. Sí. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Y 50 doble como usted le gusta. Con Dios mediante. Y número ahí. A poner número en mil pies. Porque la gente falta pelotas todavía. Pilas de pelotas todavía. Falta pelotas. ¿Verdad? Demasiada. Y Boston que mejore más ¿verdad? Porque la gente. Nosotros vamos a estar bien. ¿Vamos a estar bien? Sí. Con el favor de Dios. Usted dijo el año pasado que vamos a tener peleas. Ajá. Ay, como fuimos el año pasado, y se lo dije en Pintren, el año pasado. ¿Vas a competir otra vez este año? Con Dios mediante, estamos de nuevo en equipo. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Me mejora el picheo? Sí, el picheo está bien también. Hay que tener un par de gente lesionada, pero estamos bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Entonces ya usted sabe que no pierdan la fe, y Rafa tiene el número de MVP, y ahora es que falta pelota. Así que... Ahora es que falta pelota. Ahora es que falta pelota. Y el hombre, cuando el juego está pegado, ya que usted dice, vamos a Río, ¿verdad? ¿Te le gustan esos turnos? No, todos los momentos, mío. ¿Todos los momentos? Ando yo crea que puede ayudar el equipo. Que esperen sus palos. Que esperen sus palos, con Dios mediante. Ahorita me poncho también, pero voy a tratar de dar lo mejor de mí siempre ahí. Ray and Dec, ya saben.